Hola, hola queridos amiguitos, qué gusto saludarlos y compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy, que lleva por título, una comida significativa. Sé que están listos con la Biblia, así que los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Moisés les dijo a los israelitas exactamente cómo prepararse para la última plaga y su última noche en Egipto. El décimo mes, cada familia hebrea o un grupo pequeño de familias iba a elegir un cordero de su rebaño. No debía tener más de un año y absolutamente no debía tener marcas o manchas. El día décimo cuarto, en algún momento entre las 3 de la tarde y la puesta de sol, debían matar al cordero y esparcir su sangre en los marcos de las puertas y sobre la parte de arriba de ellas. Para hacerlo debían usar una rama de la planta de hisopo de color gris verdoso. Después tenían que asar el cordero y comerlo todo con hierbas amargas y pan sin leudar. Eso no era una comida común. Las familias no iban sentados relajadamente, sino de pie y con sus zapatos puestos y sus bastones en la mano, listos para huir de Egipto. De ahora en adelante se conocería esta ceremonia como la Pascua. Fue un momento tan sagrado para los israelitas que comenzaron a contarlo como su año nuevo. La Pascua no sólo los ayudó a recordar su liberación de Egipto, sino también señalaba hacia adelante al momento cuando Jesús moriría por el mundo como el Cordero de Dios. Todo lo que tenía que ver con la Pascua era significativo. El hisopo era un símbolo de limpieza y así como la sangre que simbolizaba la salvación de los israelitas tenía que ser esparcida alrededor de la puerta, la sangre derramada de Jesús que nos limpia y nos salva del pecado debe ser aplicada en la puerta de nuestros corazones. Del mismo modo en que los israelitas debían comer Cordero de Pascua, que llegaba a ser parte de sus cuerpos, vamos a asimilar la palabra de Dios en nuestras mentes a fin de que todo lo que Dios diga sea parte de nuestra vida. Las hierbas amargas se comían para recordarles a los israelitas su amarga experiencia de esclavitud. Cuando realmente tenemos a Jesús en nuestra vida, habrá un amargo recordatorio de que el pecado es realmente una esclavitud. Como la levadura se propaga tan fácilmente representaba la manera en que se propaga el pecado y comer pan sin leudar mostraba que los hábitos pecaminosos deben ser apartados a fin de continuar viviendo con Dios. ¡Qué hermosa lección amiguitos! Estoy muy feliz de haber compartido esta lección con ustedes y en este momento vamos a dar gratitud a Dios a través de la oración. Cierren sus ojitos donde se encuentran porque vamos a hablar con nuestro Dios. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este día, muchas gracias por esta lección que nos muestras tu amor, nos muestra tu misericordia Señor y tu bondad. Ayúdanos a mantenernos siempre de tu lado y de tu mano Señor y que nosotros podamos apartarnos del mal y del pecado. Que podamos recordar que el sacrificio de Jesús en nuestro lugar limpió nuestro pecado y que ahora somos libres de esa esclavitud Señor y que estamos preparándonos para un encuentro especial contigo. Que podamos estar firmes mi Señor en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén preciosos amiguitos que el Señor los bendiga. Que tengan un bendecido día de la mano de Cristo y sobre todo que puedan también compartir esta lección tan hermosa con las personas que no conocen del amor de Dios. Hasta mañana. Amén. 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 Amén Gracias por ver el video